Flora Raujo de jmbgrupo.com, una empresa más apuesta por el monocepillo eléctrico para lavado de autobuses, autocares, camiones y trenes. El monocepillo eléctrico totalmente ecológico, silencioso, lo que permite un lavado muy, muy rápido y altamente rentable. Para cualquier duda o aclaración, llámanos al 607-400-483 o envíanos un WhatsApp al mismo número. Gracias.